Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado hoy domingo 2 de julio saludando a todas las personas que se conectan con nosotros en las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Un saludo especial para los cumplimentados. En este caso yo quiero enviar un saludo fraternal a la señora Pilar Quintero y Ana Karina Rodríguez, quien se conecta con nosotros por YouTube en Curaçao. Buenos días compañeros, ¿cómo están? Un saludo para ellas dos allá en Curaçao y para todos los oyentes que nos acompañan a través de Radio Nacional de Colombia. Saludo para usted Nathalie, también para Elfi. Elfi, hoy tenemos un programa muy especial. ¿De qué se trata? Así es Enrique, hoy vamos a hablar y tenemos un gran especial de adición presupuestal. Hay que recordarle a nuestros oyentes que son dos proyectos muy importantes que se aprobaron en estas sesiones extraordinarias de plenaria del Senado, Enrique, como fue el proyecto que regula el número de diputados en las asambleas departamentales y la adición presupuestal para la vigencia que queda de este año para ejecutar hasta 31 de diciembre de 2023. Sí señora, varios senadores intervinieron en esta sesión que se alargó, una sesión titánica que se alargó hasta las 4 de la mañana del día viernes, Nathalie. Así es, una jornada titánica bastante extenuante en la que los senadores se dispusieron para sacar adelante cada uno de estos proyectos. Por eso, hoy tenemos un especial en Voces del Senado con respecto a la adición presupuestal. Enrique. Así es Nathalie, la senadora Laura Fortish, que fue ponente de este proyecto, explica el recorrido desde su primera presentación. Escuchemos a la senadora liberal. El Gobierno Nacional presenta este proyecto el 17 de febrero del 2023. Posteriormente, el 28 de marzo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta ante las comisiones conjuntas económicas de Senado y Cámara lo que es este proyecto de ley. Sin embargo, es hasta el 23 de mayo donde iniciamos las reuniones de coordinadores y ponentes, ya que las comisiones económicas nos encontrábamos discutiendo y también aprobando, y luego las plenarias, lo que fue o lo que es hoy el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando, si se dan cuenta, las diferencias de tiempo donde tenemos que tener en cuenta, porque ya el Gobierno Nacional lo había manifestado, que el presupuesto 2023 se aprueba con anterioridad a lo que fue la reforma tributaria, pues estos recursos se tenían que adicionar, pero ya con el tiempo que llevamos del 17 de febrero a cuando se inician estas siete reuniones de coordinadores y ponentes a mayo, pues surten una serie de temas, entre eso una modificación en los indicadores económicos y, por supuesto, también en los tiempos. En una segunda intervención, la senadora Laura explica quiénes participaron en esta iniciativa y todos los aportes que hicieron que se construyera este proyecto. Hay que dejar varias claridades, se realizaron siete reuniones de coordinadores y ponentes, se escucharon más de 20 instituciones en esas reuniones, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Agricultura, ICBF, Educación, DANE, Industria y Comercio, Unidad del Riesgo, Positiva, Contraloría, Defensoría del Pueblo, UNP. Más de 20 instituciones estuvieron y se escucharon en esas siete reuniones de coordinadores y ponentes. Hay que dejar varias claridades. Primero, este proyecto de adición presupuestal cumple con la regla fiscal. Este proyecto, igualmente, comparado a lo que se presentó el 17 de febrero y lo que se trabajó a partir del mes de mayo, tuvo una diferencia en el monto. Ese proyecto se radicó con un monto de 23 billones de pesos y cuando ya se discute, el ministro de Hacienda lo presenta por 16.9 billones de pesos. La senadora Laura Fortish también explica el objetivo del proyecto y lo que se busca con el mismo. Y el propósito de este proyecto de adición presupuestal es precisamente apoyar al crecimiento económico en un año 2023 que se ha demostrado una desaceleración de la economía en el país, al igual que una lucha que se está dando frente a la reducción de la inflación en Colombia. Igualmente, lo que se busca es que precisamente todos los responsables de los distintos presupuestos adelanten una ejecución eficiente del presupuesto general armonizado con las prioridades tanto del gobierno como de los ciudadanos más vulnerables en Colombia. Y finalmente, la ponente liberal da a conocer los sectores con mayor adición presupuestal. Escuchémosla. Hay agricultura y desarrollo rural, perdónenme, se le adicionan 1.3 billones, educación 2.1 billones, minas y energía 1.4 billones, salud y protección social 2 billones, transporte 1.4 billones y vivienda, ciudad y territorio 1.5 billones. Estos son los sectores donde se realiza un mayor esfuerzo en esta adición presupuestal. De igual forma, la bancada de oposición presentó su ponencia alternativa de adición presupuestal en cabeza del senador Miguel Uribe del Partido Centro Democrático. Ollentes, compañeras, bueno, el senador se refiere a dos temas importantes. El primero tiene que ver con el presupuesto para la protección de los líderes sociales en Colombia. Los invito para que escuchemos al senador Uribe. Porque lo que cogimos fue parte de los recursos de funcionamiento que consideramos que no deben ser destinados para la burocracia, lo redireccionamos, si se quiere, para una serie de propuestas que consideramos fundamentales en el partido. Primero, colegas, aquí los que hoy gobiernan se rasgaban las vestiduras cuando mataban líderes sociales. Hoy, tristemente, guardan silencio absoluto cuando los matan. Pero lo que vale la pena decir es que a los líderes sociales no los protege el discurso, los protege la plata. Recursos para una estrategia concreta para que el Estado los pueda proteger. Es decir, como dicen los gringos, hay que poner la plata donde uno pone las palabras. Y si aquí queremos proteger a líderes sociales, los líderes sociales se protegen es con presupuesto público, para la estrategia de protección, para líderes sociales, es un avance fundamental para proteger a esos hombres y mujeres que defienden los derechos humanos en el territorio. El senador de oposición, Miguel Uribe, tocó un tema muy importante, como fue el de subsidios para vivienda y el programa Mi Casa Ya, al tiempo que criticó al gobierno por el componente de Cambia Mi Casa. Esto fue lo que expresó el senador en plenaria. En segundo lugar, aquí hay un tema que a todos los he oído mencionar y es la necesidad de tener recursos para la construcción de vivienda. Y aquí, colegas, los invito a que me sigan en este punto que es fundamental. Inicialmente, la adición presupuestal traía un monto de 1.3 billones de pesos para vivienda y varios congresistas de todos los partidos dijimos, no, no es suficiente. Es más, firmamos varias proposiciones diciendo que era necesario más plata para cumplir con el déficit de lo que todos aquí ya entendemos y conocemos que es el subsidio de Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es un subsidio que tiene dos tipos de subsidio. Uno, la cuota inicial de la vivienda, para que el desembolso de la familia de bajos recursos tenga la posibilidad de acceder y su crédito inicial sea menor. Y el segundo subsidio es lo que llamamos FRESH, que es el subsidio a la tasa de interés. Resulta que la ministra de Vivienda vino a presentarnos la adición presupuestal a los ponentes y nos dijo que de ese billón, de ese 1.3 billones, un billón de pesos, un billón de pesos era para Mi Casa Ya. Bueno, Nathalie, compañeros oyentes, esta sesión de la plenaria estuvo muy movida y el senador Miguel Uribe fue muy enfático en su intervención, haciendo varias claridades. Escuchemos cuáles fueron estas aclaraciones. Pero ojo a esto, hay 23 mil subsidios de rezago del 2022 y esta ministra aseguró que si el billón de pesos que supuestamente venía de esta edición, que como les acabo de decir, no hay, se llegaba a 75 mil subsidios. Ya no es cierto porque no tenemos ese número de recursos. Pero lo segundo es que, ojo a esta paradoja, asignaron supuestamente o tienen previsto 75 mil subsidios, todavía les faltan 15 mil para llegar a los 90 mil que se necesitan este año, en el primer tipo de subsidio, que es cuota inicial, como expliqué al comienzo. Pero ojo a esto, en el FRESH, a través de vigencias futuras, contemplaron para este año solo 52 mil. Es decir, hay una incongruencia, el mismo gobierno, entre cuántos asignan cuota inicial y cuántas tasas de interés. Entonces, ¿qué pasa, qué hace un banco si usted no tiene el de la tasa de interés? No entrega el subsidio, no hay venta de casa, porque el banco, hasta que no tenga el subsidio FRESH, no lo va a hacerlo. Entonces, al final, el punto es que este gobierno sigue condenando un sector fundamental para la economía colombiana, que hace parte de los sueños de todos los colombianos, que es tener una vivienda, la estabilidad mínima para una familia, pero además económicamente necesario para mover los sectores. 37 sectores se mueven por este sector. Compañeros, también les cuento que estos recursos adicionados en este proyecto deben ser ejecutados al 31 de diciembre del presente año, de este 2023. Bueno, también recordar que el gobierno es responsable, con los ministros, del control político y del seguimiento para estas inversiones. Las comisiones y las plenarias, tanto de Senado como de Cámara, deberán hacer el mismo seguimiento y control político a la ejecución presupuestal. En cuanto al programa de vivienda, está dividido en dos componentes, Mi Casa Ya y Cambia Mi Casa. El componente de Cambia Mi Casa será realizado por la Junta de Acción Comunal y Asociaciones Populares. El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado por la plenaria, por consiguiente se debe ejecutar porque es una política de Estado y fue la voluntad popular quien lo eligió. La iniciativa de edición presupuestal sirve para que se puedan cumplir con los compromisos en las diferentes regiones del país, así como lo prometió el hoy presidente en su programa de gobierno. Recursos que deben ser ejecutados a 31 de diciembre del presente año. Las 187 proposiciones presentadas por algunos congresistas se tendrán en cuenta para el presupuesto de 2024 que se discutirá en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio. Y seguimos en Voces del Senado con este especial sobre adición presupuestal que se aprobó en las sesiones extraordinarias. El senador John Jairo Roldán del Partido Liberal también fue otro de los ponentes de esta iniciativa. Explicó dos temas álgidos tocados por la oposición. Escuchemos lo que dijo sobre la adición presupuestal para la protección de líderes sociales. Aquí se habló que este gobierno descuida la seguridad de los líderes sociales, descuida la seguridad de las personas que requieren, con base en un estudio de seguridad, un amparo del Estado. Cien mil millones de pesos, cien mil millones de pesos fueron destinados para la unidad de protección. La decisión, aquí está su director, fue seis horas a comisión de coordinadores y ponentes. Incluso no habló, senadora López, no habló en esa reunión. Y fue una decisión de coordinadores y ponentes avalada por el ministerio, avalada por este gobierno, que se le asignaron al Ministerio del Interior, cien mil millones de pesos. Mi casa ya, efectivamente, en una adición de 1.5 billones, la ministra establece en su fuego interno como ministra de ese sector, con 400 mil millones y vigencias futuras elevar a 2.5 billones esa cifra, que es lo que se necesita, lo que ha dicho Camacol que se necesita y lo que ha, en reuniones, definido la ministra y el gremio de los constructores. Otro de los temas importantes que tocó el senador Roldán fue el de la vivienda. Aquí su intervención en la plenaria del Senado. Y esa ha sido la discusión cuando ganó el presidente Duque, cuando ganó el presidente Uribe, cuando ganó el presidente Santos y hoy que ganó el presidente Gustavo Petro. Es totalmente claro esa situación, es totalmente claro esa situación de que esos recursos están plenamente contemplados para que el Ministerio de Vivienda termine el programa de Mi Casa Ya, que este gobierno quiere cambiar el nombre de Mi Casa Ya. Por supuesto, por supuesto que el gobierno que llega cambia de ministros, cambia de las personas que puede cambiar y cambia de nombre a los programas. Hoy no es renta solidaria, hoy es renta ciudadana, porque así lo estableció el plan de desarrollo. Y en este plan de desarrollo que ya aprobamos en esta plenaria, aprobamos una terminología, aprobamos unos alcances propios, senadora Bella, de este gobierno. Al aire, voces del Senado. En especial para la protección de líderes sociales, tenemos personas que están a favor y en contra de adicionar este presupuesto, pero escuchemos a la gente. Señor José Borbón, ¿qué piensa al respecto de que se adicione presupuesto para proteger a los líderes sociales? Eso es una política difícil de opinarla. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen que el pueblo es el que tiene voz, pero el pueblo no tiene voz ahí. Pues sería bueno una protección para líderes, pero que realmente sea para líderes como tal. Porque ya te digo, muchas veces dicen que los líderes y el dinero resulta yéndose es para, lo voy a decir así escuetamente, para las 12, 15 o 18 familias que mandan al país. Bueno, nos encontramos acá con Jenny Ariza. Cuéntanos si tú estás de acuerdo con el hecho de que se haya adicionado también, de que se pida un presupuesto adicional para la protección de los líderes sociales. No me parece. No estoy de acuerdo con eso porque creo que esa plata deberían invertirla en otros lugares donde realmente se ve el hambre. Ahorita estamos en una crisis de desnutrición, si no me equivoco es en Buenaventura. Creo que hace poquito vi la noticia. Entonces digamos que esa plata deberían invertirla a los niños que realmente están pasando hambre, en los lugares que realmente necesitan vivienda, arreglo de muchas cosas. Entonces no estoy de acuerdo de que esa plata la inviertan a los líderes sociales. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Identifico al senador Omar de Jesús Restrepo Correa, del Partido Comunes, quien hoy aceptó la invitación de Voces del Senado para conocer un poco de su parte humana. Senador, buenos días. Bienvenido a Voces del Senado. Muy buenos días. Gracias por la posibilidad de compartir con usted y con Voces del Senado. ¿De dónde es el senador? Yo soy de un municipio que se llama Puerto de Río de Antioquia, a la orilla del Río de Matalena. Es un municipio donde hay concentración de la tierra, mucho desempleo, mucha pobreza, mucha desigualdad, falta de vivienda, falta de agua potable, falta de empleo. Y es un municipio que tiene en estos momentos mucha violencia. ¿Una parte que rescatar de turística de su municipio? El Río Matalena. El Río Matalena podríamos nuevamente, digámoslo así, rescatarlo, convertirlo en un corredor de navegación, de transporte, de turismo, porque ahí hay unos paisajes muy hermosos. Es un territorio con una riqueza cultural, porque ahí convergen varios departamentos, con sus diferentes culturas, costumbres, indiosincrasia, y es una tierra bastante alegre. Tiene comunidades indígenas también, comunidades afros, y es una tierra productiva y fértil. ¿Plato típico del departamento? El pescado. Es el departamento de la comida paisa, yo soy antioqueño, y en el municipio de Puerto Berrío se consume demasiado pescado en todas las variedades. ¿Y el senador cocina? Yo cocino, yo sé cocinar pescado, y también sé cocinar plátano, y sé cocinar frífolis, y sé cocinar arroz. Yo he tenido, sin que hubiese tenido instrucciones, desde la casa aprendí a cocinar. Bueno, ¿la familia, esposa, hijo, lo apoyan en este tema político? Sí, la compañera también hace parte del mismo proyecto político, la familia también hace parte del proyecto político, y siempre han estado de mi lado y me han venido acompañando. Pues creemos que tenemos identidad ideológica, identidad política, y también de proyectos de país y de sociedad, pues ellos tienen las mismas problemáticas que he tenido yo. Un día normal en la vida del senador, ¿qué hace normalmente que no esté en política? Pues leer, a mí siempre me ha gustado la lectura. Cuando tengo tiempo y le robo tiempo a la vida, digámoslo así, siempre he leído. ¿En qué cree el senador? Bueno, yo creo en la fuerza, en las convicciones de la gente, en los deseos de cambio, creo en la fuerza de la misma naturaleza, creo que es necesario siempre tener motivaciones, que son las que mueven a los seres humanos por propósitos, por ideas, por sueños. Yo creo en los sueños, los sueños generan voluntades, los sueños acumulan energías, acumulan iniciativas y acumulan esfuerzos. Siempre lo vemos con sombrero característico. Sí, porque yo soy de origen campesino, yo desde muy niño me levanté en el campo, después fuimos a la cabecera municipal, allí desarrollé algunos estudios, después volví otra vez al campo y he estado, antes de ser congresista, en el campo. Yo he estado toda la vida en el campo. ¿A qué le teme el senador Omar de Jesús? A la traición. Yo siempre le he temido a la traición, porque la traición siempre lo coge a uno desprovisto, lo coge en condiciones de desventaja y la traición es bastante defraudante, porque uno siempre lo traiciona en el que uno cree. ¿Un color preferido del senador? A mí me gusta el azul celeste, azul celeste, me gusta el blanco, me gusta el blanco y me han gustado los colores claros. Bueno, si tuviera la oportunidad de que le concedieran un deseo, ¿qué pediría? Bueno, yo un deseo, vivir en paz. En este país no ha sido posible vivir en paz. Yo desde que nací he visto la violencia, en mi territorio ha habido violencia durante toda la vida y en la sanación también ha habido violencia. Yo creo que uno de mis deseos es poder vivir tranquilamente sin el temor de ser amenazado, de ser estigmatizado o de ser asesinado. ¿Se puede llegar al Congreso fácil? Para decirle a un joven, los sueños pueden ser posibles. Esto es parte de un proceso. Si usted comienza a desarrollar toda una actividad, digamos, así social y política, es posible. Pero requiere de mucha disciplina, requiere de mucho esfuerzo, de mucho carisma y de mucha entrega. Porque aquí hay barreras, en este país hay barreras para llegar a este tipo de dignidades y de representar diferentes comunidades. Pero es parte de un proceso. Si usted se gana la confianza de las comunidades y de la gente, es posible que llegue un joven al Congreso. Si tuviera la oportunidad de ser presidente de la República, ¿cuál sería su programa bandera? Bueno, resolver los problemas de los campesinos que siempre han sido los más excluidos de las comunidades rurales, generar empleo. Si hay empleo, hay posibilidades de vivienda. Si hay empleo, hay posibilidades de resolver las necesidades básicas. Y si hay empleo, hay vida digna. Es como un consejo para los jóvenes que apenas están iniciando y que de pronto no ven en la política clara lo que está sucediendo realmente en el país. No, que hay que activarnos políticamente, pues la política pasa todo. La política es la posibilidad de la participación, la política es la posibilidad de la construcción, la política es la posibilidad de la denuncia y la política es la posibilidad de construir sueños. Sin la participación política, pues van a decidir otros por uno y eso pues nos limita y la agenda siempre la irían a llevar a otros y entonces no nos podemos marginar. Los jóvenes deben de participar en la vida social, en la vida política y en la vida cultural y eso haría un país, digamos así, soñado por los jóvenes que tienen mucha energía, tienen mucha imaginación, mucha creatividad y podríamos avanzar y superar, pues, muchos mitos, muchos esquemas que están en las cabezas de las personas más adultas. Nuestro senador Omar de Jesús Restrepo Correa del Partido Comunes ya conocieron un poquito más de su parte humana. Gracias por abrirnos este espacio a voces del Senado. A usted, muchas gracias y un saludo muy especial a todas y todos los colombianos y a los jóvenes también que nos activemos. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Bueno, llegamos al final de este especial sobre la edición presupuestal hoy domingo. No sin antes agradecer a todos los oyentes que se conectaron a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Así es, saludo para todas las personas, todos los hombres, las mujeres que se conectan con nosotros desde bien tempranito. Yo vuelvo a felicitar a todos los que estén de cumpleaños a la señora Pilar Emana Urebal, con del César. Así es, Nathalie Bajao, la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Rodrigo Meléndez, Natalia López, Enrique Castañeda y quien les habla, Nathalie Sánchez Gual. Un saludo para la gente que está todavía festejando en Ibagué. Feliz día para todos. Y para todas. Y para todes. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Alexander López Maya Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto El segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Eljax Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín